Y sigo buscando a esa mujer especial A ver, ojalá le guste Se llama Buscando Yeah Mami, dale a la cuenta Para el del pie Estar atrás Estar al frente Traje un lado Yeah No quiero muchas, solo quiero una Que me ayude a cazarle la fortuna Así como tú, me fascinas un chingo Déjame explicarte, qué es lo que yo siento Desde que te vi, me llamaste la atención Desde que te vi, sentí una sensación Solo me hubo una chance, una esperanza De conocerte y entrar en confianza Tu cuerpo, tu cara me enloquece Me parece muy bien que te aprecie Y no me importa que lo sepa todo el mundo Puede que en un tiempo has estado más profundo ¿Qué te parece? Te compro una copa Y charlamos de esto y otras cosas Lo que yo quiero, siempre lo consigo Y esta noche lo quiero contigo Ando en busca de una princesa Para besar a los pies a la cabeza Y hacerla sentido y especial Que se dé cuenta que aquí va yo, Taiwán Ando en busca de una princesa Para besar a los pies a la cabeza Y hacerla sentido y especial Que se dé cuenta que aquí va yo, Taiwán Ando buscando la princesa de mis sueños Para demostrarle amor, pero del juego Y no la encuentro, no sé si exista Si eres tú, por favor, dadme una pizza Será alta o chaparrita De pelo negro, será abuelita Amigos dicen que habrá alguien para mí Con mucha suerte tal vez me encuentre aquí Y si no lo encuentro, yo seguiré buscando Triste por dentro que me vea cotorriendo Han sido muchas las mujeres del pasado Hoy quiero una con más significado Terminaré un hombre soltero Es mi castigo por andar de mujeriego Yo no lo creo que hacer que me equivoque Pero me acuerdo que la encuentro aquí esta noche Ando en busca de una princesa Para besar a los pies a la cabeza Y hacerla sentido y especial Que se dé cuenta que aquí va yo, Taiwán Ando en busca de una princesa Para besar a los pies a la cabeza Y hacerla sentido y especial Que se dé cuenta que aquí va yo, Taiwán Yo presiento que esta nena está muy cerca Que le gustó y por pena no lo intenta No tengas miedo que el sentimiento es puto Una posada, así lo hacemos de los frutos Ya no quiero juzgar en otros lados Soy tu labio lo que yo siempre he deseado Y en persona eres sumamente bella Serás tú o tú o será ella No me rechaces, me gustan demasiado Sé que otro hombre se tiene defraudado Yo no soy ellos, soy muy aparte Quiero una volante pero sin asustarte Conquistarte, decir bonitas cosas Tu sonrisa me causa mariposas Tu futuro, soy muy optimista Tresido que es amor a primera vista A la chunjusca y una princesa Para besar a los pies a la cabeza Y hacerla sentido y especial Que se den cuenta que aquí no yo, Taiwán A la chunjusca y una princesa Para besar a los pies a la cabeza Y hacerla sentido y especial Que se den cuenta que aquí no yo, Taiwán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!